Amigos, nuevo video del Game Capture aquí en Buenos Aires Con Mebol Libertadores Sudamericana Más recopas ya son una realidad dentro del juego No solamente en modo carrera como ven aquí Sino también a lo largo de todos los modos del juego Habrá cartas especiales y demás cositas hermosas Un like y una suscripción que es completamente gratuita Me ayuda mucho a seguir creciendo Y no se olviden que en la descripción primera línea Tienen mi Instagram donde voy a estar compartiendo contenido Que no se va a ver salvo los que estamos acá El único cambio que le hice a este Independiente Es la llegada del Kun Agüero Mucho se habla con esto del Manchester City Que va a ser sancionado en las próximas dos Champions Que el Kun Agüero se iría Por eso me agarré de esto y vamos a empezar a jugar Con un posible desembarco del Kun Agüero en Independiente Veremos si a lo largo de una temporada jugando Liga Y jugando Sudamericana Es capaz este equipo de Independiente De consagrarse campeón al menos de uno de los dos títulos Acá lo tengo a mi ayudante técnico Y vamos a ver como nos va Funciona acá, a ver este partido No, 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 no Esto es partido de Liga 5 a 1 Independiente 3 goles de Romero que lo puse de enganche Estamos ahí, primer puesto Por ahora Contra Newell's 2 a 1 Bien Contra Estudiantes 2 a 0 Bien Amigos, esto es lo más emocionante Qué lindo sería si la vida fuera así de fácil Igualmente El puntero del torneo es Boca O Buenos Aires FC A ver el tema de goleadores ¿Cómo venimos? Venimos primero Y el Licha López no para de clavar goles Viene primero Me han robado un jugador El Porto puso 14 palos por Benítez Yo sé que muchos hinchas de Independiente lo van a festejar A mí me acaba de desarmar el plantel esto Ojo que los últimos 3 los tucumanos lo empataron 0-3 Noblete del Pino A ver, concito Agüero Te lo he dicho 0-3 No para Boca Bien Y el que no para de bajar es River El que no para de bajar El que no para de bajar es River Es partido clave para que Boca no se nos escape Viene de empatar, ganar y ganar Ganamos 3 a 1 El Kun Agüero no mete mucho goles, ¿sabes? A mí me reventó a goles ¿A vos te reventó a goles? A ti no te quieren Atención Yo lo usaría Ese mensajito de Whatsapp Jugadores convocados por selección Bien Sergio Agüero Fabricio Augustos Mirá Y Cecilio Domínguez Bien Contra Gobi Cruz 4 a 1 Bien Roberto Contra San Silencio 3 a 0 San Silencio 3 a 0 Contra San Silencio 3 a 0 gané Unión 3 a 1 Unión 1 a 1 con el bicho 1 a 1 con el bicho Y este espero haberlo ganado Y ganamos 2 a 0 A ver si Boca se cayó Único invicto del partido Por ahora Independiente Buenos Aires Blanqui Celeste Se da Y el tercero Atención Local Frente a River Viene de remontar Rico y sabroso Llegamos un punto de ventaja Vamos a ver este partido Cómo nos va River nos suele vacunar Siempre Robert Ganas 2 a 0 Esperemos Yo quiero goles del Kun Kuncito ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¡Vamos! ¡Vamos! Nos han choripaneado el invicto Roberto Peje Que es más bostero Que Riquel Me lo festeja Nos ha pasado Boca por 2 puntos Y esto no me gusta Un carajo Vamos acá Voy a Mar del Plata Lo gano Gusto goleo Voy a Habana Y me traigo una caja de alfajores Mirá El alfajor es el que te van a ganar Y me como unos cornalitos en el muelle 3 a 0 Te dije papá El que sigue Atención Boca Independiente Con 40 Racing A Soma Ahí con 36 Estudiantes con 35 Talleres y Núñez Vamos a ver cómo seguimos Lo que daría Porque Independiente Juegue Gane Gusti Y golee De esta forma O sea A tu Barcelona Roberto No tengo nada que envidiarle hermano Me han comprado A varios jugadores Inclusive Cecilio Domínguez Y me traje a Barco Y sigo ahora con Palacio Un ex Independiente Vamos con Palacio Barquito Que me lo traje Con toda la plata Que me vinieron a poner Por los otros Y vamos así Pero por favor Que no se vaya más nadie hermano Partido Frente a Boca Bombonera El equipo de Mati, Kai Y Robert PG Hay que decir Las cosas hay que decirlas como son A ver Vamos a la bombonera Y Me desarmaron el equipo 1-1 No está mal Agüero lesionado hermano Vamos ¿Qué festejas? ¿Una lesión del Kun? No, que tú mames Por suerte el Kun 3 días Mame Roberto PG Ahora voy a poner a Romero acá Y a Rodito te lo pongo acá Mirá este pimba Y el Kun Que viene una lesión Lo dejo ahí en el banco de suplente A ver este partido Necesito ganarlo Tengo varios lesionados No quiero que haya sorpresa 4-1 hermano Mirá Ruba Mirá lo que rinde Ruba Ruba titular Le pregunto a todos los hinchas de Independiente Dirigentes de Independiente Hinchas de cualquier club ¿Se imaginan Que si viene el Everton Y pone 8 palos por Gastón Silva? O sea Se lo llevan Se lo mandan Envuelto en un moño No hay ningún tipo de duda Pero yo la rechacé Porque estoy jugando Y quiero ver como sale Tranquilo Llegamos 22 partidos Llegamos 22 partidos El primer papelón de esta década Es el tú El último fue el mío En Perú Uy me están desarmando el equipo Me están desarmando el equipo Me están desarmando el equipo Este clásico es 2 más 2 4 ¿Vos sabías? Te llevo 22 partidos Si no, no tenés razón Que la última vez lo perdimos Mal papelón Pero mirá ahora Pin, pin, pin Con varios pibes ¿Te puedo decir el resultado? Decímelo Ahora el resultado Pronóstico Son medio pecho frío Le van a echar dos a Raz Y van a perder un poco Ah, sos un pelotudo Pronóstico La verdad que Independiente Es un muy buen equipo La verdad que es muy bueno Pero va a ganar Raz Un 7 a 2 ¿Por qué tirás Muy bueno, muy bueno Tipo super mufa ¿Y vos Roberto? Empate Tranquilo ganamos Tranquilo Mirá, mirá Mirá Empate Uno Zafaste Blanquiceleste Nos acaba de pasar Boquita por los puntos Tranquilo Tranquilo No seas canchero Tranquilo No seas canchero Respetá Respetá el más grande de América Vamos a avanzar hasta acá Cuatro partidos Y vamos a volver ¿Pero ahí ya se acaba la liga? No, no, no ¿Seguro? Vamos a avanzar estos cuatro partidos ¿Seguro que esto no es el final de la liga? Y acordate que cuando volvamos Soy líder Acordate que esto es el final de la temporada A ver cómo quedaste 5 a 0 4 a 0 3 a 0 Ha ganado, ya está 2 a 1 Ha ganado A ver Salimos campeones Decime que sigue ¡Dale Ro! 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 Se te congeló a bostero un poquito Bien hermano Se cayó Boquita Independiente Ganando contra Central Córdoba Se proclamó campeón de la liga Y eso que no es el hermano del equipo Hermano Premio del torneo Ganamos la SAF Solamente un palo de 700 SAF ¡Dale hermano! ¡Te la quedás toda vos! Y ahora vamos a jugar Lo que queda De la Copa Sudamericana Pero yo quiero ver El pichichi de la liga No, el licha Me durmió el licha Locales frente a Fortaleza El partido en Avellaneda No, la Copa Sudamericana Es mucho más difícil Que yo gane 4-0 Porque tengo unas capacidades De técnicos impresionantes Ahí está, mirá Romerito 3-0 Apacasa Fortaleza A ver, la vuelta La ida la ganamos 3-0 En la vuelta No deberíamos tener problemas Ganamos de nuevo 3-0 Con dos golsitos del Kun Uno de Domingo Blanco Y encaminamos esta primer serie Que vamos a ver En qué momento Se juega Y cuál sería nuestro rival Ay, 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 ay El que se me viene, Sergio A ver el equipo cómo está Vean, el equipo está impecable, hermano Salimos a cancha Primer partido Visitante Colombia ¿Hay mucha altura ahí, Sergio? En este estadio Igual es partido difícil, eh Ex-Club de Armani 3-0, papá Pimba Afuera Vino el hombre Mufa Y ganamos igual A ver la vuelta con mi amigo Facu Resultado, Facu Ganamos 3-0 Gana 6-1 Nacional ¿En serio? Sí, mirá Bueno, 2-0 Está así Me gusta porque te veo feliz Tenemos ofertas acá por Alan Velasco Fortaleza fue, hizo una oferta Pero la vamos a rechazar No quiero vender a nadie Partido Mirá Ramos al Dortmund ¿Qué pasó ahí? Visitante frente al Docibi No deberíamos tener problemas Aldocibi es un equipo Al que le deberíamos ganar Tuvimos suerte ahí en el sorteo No se enojen Bien 5-1 Palacio, Romero Albertengo Y Agüero Albertengo A ver, a ver, a ver Albertanga Claro, volvieron jugadores Y Barco En el mar Me lo habrán comprado En todos esos quilombos Claro, porque estuve jugando con Barco Guardo cambios Me están metiendo la mano Me están tirando el torneo abajo Seguimos acá, hermano Solamente el único que se sumó al equipo Fue Agüero Pero me compraron a Cecilio Domínguez Me compraron a varios jugadores Me los vinieron a buscar Partido de ida frente a Defensa y Justicia Estamos en cuartos de final Venimos de unos octavos muy picantes Los cuales los hemos pasado Con facilidad Un global de 9-1 Frente a Aldocibi Y en cuartos de final Por ahora el partido de ida Fue 2-0 frente a Defensa Atlético Mineiro Vélez Fluminense Vasco da Gama Melgar Vix Viñasur La verdad que no lo conocía No debería haber problema en la vuelta Ningún tipo de problema en la vuelta Ganamos 2-0 Viene el pibe Tocni Nos comen jugadores Viene Juveniles Y cumplimos Amigos Estamos en la semifinal Frente a Viñasur Juro Perdido, perdón No sé de qué país es Simulamos el partido de ida No deberíamos tener problemas acá, Roberto No deberíamos tener problemas acá Ojo que el rival viene Ganar, ganar y ganar Atención, eh 3-0 de visitante Este independiente Querido Hugo Gana, gusta y golea, hermano Después de unas semifinales terribles Con un global 7-0 Tenemos rival en la final Y es nada más y nada menos que Atlético Mineiro Atlético Mineiro fue donde jugó Uno de los últimos equipos donde jugó Ronaldinho Que ganó ajustado por un 5-4 Vamos a ver cómo nos va en esta hermosa final Y espero volver a honorarme campeón Como rey de copas, amigos Simulamos partido Que sea lo que Dios quiera Ojalá Independiente Próximamente esté levantando una nueva copa Viene de empatar Ganar y ganar Atención, eh Independiente ¿Consigue el doblete en esta temporada? Pecho, friada Pecho, friada De verdad Amigos Hemos terminado con este video No, no, vengan, vengan Hemos perdido final en el último minuto Espero que no me despidan Agüero ha venido Ha salido campeón de liga Y el equipo en esta simulación De modo carrera Ha llegado a la final de la Recopa Sudamericana Lo cual no está mal La hemos perdido Estoy recaliente Pero ha sido un gran video Recuerden que Ambos chicos en sus canales Tienen videos Relacionados a este evento Game Capture Hermoso Es Pursito ¿Y tu canal? Mi canal Roder P.G.